La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Es en los guerreros que construyo mi verdad Y es en ellos donde dejo mi mensaje En donde mi llama se expresa En donde mi amor penetra Y transforma todo lo corrupto Por eso deseje que este día llegara Y que estuvieran exaustos y cansados Para poder representar y vivir lo que yo viví por ustedes En el momento culminante de mi agonía En donde la soledad abundaba Y la fortaleza A pesar de la oscuridad Estaba en Dios Estaba en Dios Sé que no es fácil vivir lo que yo les pido Sé que no es fácil vivir lo que yo les pido Por eso respeto Por eso respeto cada uno de sus tiempos Por eso respeto cada uno de sus tiempos Pero me corresponde como su Maestro y Señor Mas me corresponde como su Maestro y Señor Observarlos y contemplarlos Observarlos y contemplarlos Para que aprendan a seguir mi camino Para que no pierdan de vista mi propósito Para que no percan de vista mi propósito Que va más allá del material y de lo espiritual Que va mucho além del material y del espiritual Propósito del cual todos ustedes forman parte Propósito del cual todos ustedes hacen parte Propósito del cual todos fueron congregados Propósito del cual todos fueron congregados para cumplirlo y para viviéndolo en estos tiempos por una meta mayor y ampliamente desconocida lo que yo necesito de ustedes es algo más que material y podré decir algo más que espiritual necesito que profundicen en esta existencia que está dentro de ustedes para que el mundo día a día siga aprendiendo a salir de la mediocridad para que el mundo día a día siga aprendiendo a salir de la mediocridad de la indiferencia y de todo lo que omite la verdad de mi corazón y de todo lo que omite la verdad de mi corazón esta omisión que viene de los hombres por estarem cegos en la ilusión y por no haber escuchado ni siquiera una vez y por no terem escutado ni siquiera una vez todo lo que yo dije en los últimos tiempos ahora espero la redención de estos hombres ahora espero la redención de estos hombres aún espero la redención de estos hombres y la colaboración de las almas y la colaboración de las almas que más allá de sus posibilidades que mucho além de sus posibilidades de su sacrificio o de su entrega de su sacrificio o de su entrega estén dispuestos a sofrir por mí pero yo no les traigo el sofrimiento de la cruz ni la más pequeña célula de sus cuerpos lo soportaría ni la menor célula de sus cuerpos soportaría eso porque lo que yo viví por ustedes fue muy grande porque lo que yo viví por ustedes fue muy grande y aún no fue relatado en ningún libro sagrado llegará este tiempo en donde diré toda la verdad llegará este tiempo cuando diré toda la verdad deseaba que esta noche desejaba que esta noche para que los abiertos de corazón para que los abiertos de corazón fueran preparados fossem preparados para el próximo encuentro conmigo para el próximo encuentro conmigo en donde será una sagrada semana determinante cuando muchas definiciones se darán pasos se concretarán pasos se concretizarán y muchos determinarán lo que harán de sus vidas a partir de esos impulsos de luz a partir de esos impulsos de luz que vendrán de mi corazón que vendrán de mi corazón todo lo que hoy les digo es para animarlos a seguir adelante es para animarlos a seguir adelante es para animarlos a arder en el amor por mí es para animarlos a arder en el amor por mí de un amor que es capaz de hacer cualquier cosa bajo cualquier circunstancia o situación sobre cualquier circunstancia o situación de un amor que vive en el silencio de un amor que vive en el silencio de un amor que vive en el silencio la aspiración de encontrarme día a día y de algún día ver mi sagrada face ver mi sagrada face si hoy este amor no los compenetra por lo que viven si hoy este amor no los compenetra por lo que viven o por aquello que están aprendiendo o sufriendo o por aquello que están aprendiendo o sufriendo que están haciendo aquí o que están haciendo aquí necesito de una verdad real y sincera necesito de una verdad real y sincera necesito que sus corazones se rasguen por mí necesito que sus corazones se rasguen por mí y que sus almas se entreguen por mí día a día se entreguen por mí día a día Amén. Mi cruz tuvo un peso incalculable. Un valor aún no valorado. Una entrega aún no conocida. Que sea mi cruz su aliento. Su fortaleza y su aspiración. Y cuando senten el peso de su cruz sientan que estarán en mi verdad. Y mi Espíritu soplará en ustedes. Y los inspiraré en la Sagrada Palabra. Les daré la respuesta. Y alcanzarán la meta. Y alcanzarán la meta. No todos están preparados para vivir lo que yo necesito. No todos están preparados para vivir lo que yo necesito. Pero si lo pido, compañeros, es porque es posible y solo algo dentro de ustedes lo podría impedir. Y solamente algo dentro de ustedes poderei impedir. Pero quien se entrega a mis pies se entrega a Dios a su voluntad y a su propósito. A su voluntad y a su propósito. Y esta entrega no tiene precio. Y esta entrega no tiene precio. No tiene medida. No tiene medida. Y tampoco condición. Y tampoco condición. Porque es una entrega. Porque es una entrega. Que doa el corazón de cada ser. Que doa el corazón de cada ser. Que se aferra a Cristo. Que se aferra a Cristo. Hoy. Hoy. Es un día especial. Es un día especial. Pero también decisivo. Porque todas las almas. Porque todas las almas. Que escuchan mi llamado. Que escuchan mi llamado. Después de estos últimos tiempos. Después de estos últimos tiempos. Es la primera vez. Es la primera vez. Que están ante dos caminos para poder escoger. Que están diante de dos caminos para poderem escolher. Y esta respuesta. Y esta respuesta. Surgirá desde dentro de ustedes. Surgirá de dentro de ustedes. Por eso los contemplo. Por eso los contemplo. Por eso rezo. Por eso rezo. Por eso adoro a mi Padre Celestial. Por eso adoro a mi Padre Celestial. Para que su profunda e infinita sabiduría. Para que su profunda e infinita sabiduría. Este en ustedes. Esteja en ustedes. En su interior. En su interior. Y en sus essencias. Y en sus essencias. Al momento de decidir. No momento de decidir. De confirmarse. De confirmar en sí. O de definir. O de definir. Otro camino. Otro camino. En ese momento. En ese momento. Nese momento. Ante su decisión espiritual y universal. Diante de su decisión espiritual y universal. Yo no puedo intervenir. Yo no puedo intervenir. Mi Padre. Mi Padre. Y mi Madre. Y mi Máñez. Los hizo libres de espíritu. Fizeron a ustedes libres de espíritu. De acción y de palabra. De ación y de palabra. Como antes de entregarme a la cruz. Como antes de me entregar a la cruz. De ser martirizado y humillado. De ser martirizado y humillado. Por los que fueron curados y sanados por mí. Por aquellos que fueron curados y sanados por mí. Antes de que mi sangre fuera derramada. Antes de que mi sangre fuera derramada. Y aunque hasta los tiempos de hoy no es reconocido. Y aunque hasta los tiempos de hoy no es reconocido. Fue en ese tiempo. Fue en ese tiempo. Y en esa hora. Y en esa hora. En donde también los apóstoles. Cuando también los apóstoles. Vivieron su gran definición. Viveron su gran definición. Para su próxima etapa. Para su próxima etapa. Mis discípulos deben cruzar este umbral. Meus discípulos deben cruzar este umbral. Y aprenderem a atravesarlo. Y aprenderem a atravesarlo. Así como yo lo atravesé por ustedes. Así como yo lo atravesé por ustedes. Cuando el Padre me presentó el cálice. Cuando el Padre me presentó el cálice. Y yo le dije, hágase tu voluntad. Y yo le dije, faça tu voluntad. Este es el cálice que hoy yo les estoy ofreciendo. Este es el cálice que hoy yo les estoy ofreciendo. Más allá de sus posibilidades. Muito além de sus posibilidades. De sus limitaciones o de sus pruebas. De sus limitações o de sus pruebas. Este es el cálice. Este es el cálice. Que testemunhou por ustedes el amor. Que testemunhou por ustedes el amor. Derramado. En cada gota de sangre. En cada gota de sangre. Como en el agua preciosa que brotó de mi costado. Como en el agua preciosa que brotó de mi costado. Este es el cálice. Este es el cálice. Que testemunhou. Que testemunhou. El descenso de la misericordia. O descenso de la misericordia. De la piedad. De la compasión. y de la redención de la humanidad. Este es el cálice que yo les ofrezco. Para que el mundo no se destruya. Para que los continentes no sufran. Para que las guerras acaben. Y para que los enemigos y los anticristos sean derrotados por mi luz. La luz que proviene del amor de mi corazón. Los advierto. Y los llamo a la conscientización. Todo lo que me ofrecen de verdad yo lo reconozco. Todo lo que me ofrecen de verdad yo lo reconozco. Por más simple y pequeño que parezca. Por más simple y pequeño que parezca. Por más silencioso que sea. Por más silencioso que sea. Aunque sea entre ustedes y yo. Y nadie más. Y nadie más. Todo es reconocido. Todo es reconocido. Contemplado. Y aceptado. Y aceptado. Por mi corazón. Por mi corazón. Es así. Es allí. En esta pequeña oferta. En esta pequeña oferta. En donde encontrarán fuerza. Onde encontrarán fuerza. Ímpeto. Y determinación. Y determinación. Es allí. En lo pequeño y en lo simple. En lo pequeño y en lo simple. Pero en lo verdadero. Que encontrarán la chave del amor. Que encontrarán la chave del amor. Que transformará su ser. Que transformará su ser. Y toda su consciencia. Y toda su consciencia. En lo que aún tanto espero. Naquilo que aún tanto espero. Según mis proyectos. Según mis proyectos. Guarden estas palabras como algo que no se repetirá jamás. Guarden estas palabras como algo que no se repetirá jamás. El Señor del Universo. El Señor del Universo. También tiene su tiempo para decir las cosas. También tiene su tiempo para decir las cosas. Porque eso los prepara. Porque esto los prepara. Y los desvía. Y los desvía. Del peligro. Do perigo. De la perdición. Da perdición. Del engaño. Que pueda propagar mi adversario. Que pueda propagar mi adversario. Pero yo pisaré su cabeza. Mas yo pisaré en su cabeza. Y colocaré mi espada. Y colocaré mi espada. Transfiguraré su esencia. Transfiguraré su esencia. Y todas las esencias del mal. Y todas las esencias del mal. Y mi reino celestial descenderá. Y mi reino celestial descenderá. En los cuatro puntos de la tierra. En los cuatro puntos de la tierra. La gran estrella madre llegará. La gran estrella madre llegará. Y los maestros descenderán. Y los maestros descenderán. Para regenerar. Para regenerar. Y curar a la tierra. Y curar a la tierra. Y así. Y así. Surgirá. Surgirá. La nueva humanidad. La nueva humanidad. Ofrezca en este momento de decisión a los altares de Dios. Ofereçam este momento de decisión a los altares de Dios. Él está atento a la voz de sus súplicas. Él está atento a la voz de sus súplicas. Así como Él estuvo atento en Fátima. Así como Él estuvo atento en Fátima. Por medio del corazón de mi madre celestial. Por medio del corazón de mi madre celestial. Estamos en un momento semejante a ese. Estamos en un momento semejante a este. más allá de su materia o de sus cuerpos. Muito alén de su materia o de sus cuerpos. De su mente o de su intelecto. De su mente o de su intelecto. más allá del espíritu. Muito alén del espíritu. Del alma o de la esencia. Da alma o de la esencia. Ofrezcan a Dios este momento de decisión. Ofereçam a Dios este momento de decisión. Esto permitirá. Isto permitirá. Que mi obra se expanda en el mundo. Que mi obra se expanda en el mundo. Y si ya triunfando mi amor por en sí. y siga triunfando mi amor acima de la adversidad en los corazones que se congregan para vivir mi hermandad nos ponemos de pie nos colocamos en pie Señor del Universo Señor del Universo Padre, Madre, Criador Pai, Mãe, Criador participa de la comunión con tus hijos participa de la comunión con tus hijos en este sagrado momento de definición en este sagrado momento de definición en donde tus puertas se abren y las almas claman por tu amor y las almas claman por tu amor enciende en ellas tu confianza acende en ellas tu confianza el don de tu sabiduría la infinita compaixión de tu corazón la infinita compaixión de tu corazón para que todos los cristos de nuevo tiempo despiertan para que todos los cristos de nuevo tiempo despertem y participen y participen de la victoria de mi reino en la humanidad Amén Incienso Invocaremos ahora al Padre Celestial Invocaremos ahora al Padre Celestial a su nombre sagrado Adonai a su nombre sagrado Adonai para que su sabiduría descienda al planeta para que su sabiduría descienda al planeta y a todos los que participan y a todos los que participan de la comunión con su Espíritu de la comunión con su Espíritu Adonai Espíritu Santo Adonai Misericordia Adonai Misericordia 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 Misericórdia 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 Luz eterna Adoré Espíritu Santo Adoré Misericórdia Adoré Misericórdia Luz eterna Adoré Espíritu Santo Adoré Misericórdia Adoré Adoré Misericórdia Luz eterna Espíritu Santo Padre Pai Converte este elemento em meu corpo Converte este elemento em meu corpo Para que as almas se alimentem Para que as almas se alimentem Da essência de teu espírito E do universo De tua verdade Naquele tempo elevei o pão Para que o Pai o abençoasse E ele entregando-me sua graça E ele entregando-me sua graça E ele entregando-me sua graça Eu a entreguei aos apóstolos Dizendo eles Tomen e coman todos de ele Dizendo tomen e coman todos dele Porque este é meu corpo Porque este é meu corpo Que será entregado por ustedes Para o perdão dos pecados Para o perdão dos pecados Padre Converte este elemento em minha divina sangue Pai Converte este elemento em meu divino sangue Para que as almas beban Para que as almas bebam De la essência de la redención Da essência da redención Por meio do poder infinito del amor Por meio do poder infinito do amor Naquele tempo Naquele tempo Também elevei o cálice Também elevei o cálice O Pai o abençoou E me entregou sua misericórdia E me entregou sua misericórdia Para que fosse derramada por toda a terra Para que fosse derramada por toda a terra Por meio de meu sangue Por meio de meu sangue Até o mais alto da cruz Até o mais alto da cruz Naquele tempo Naquele tempo Entreguei aos apóstolos Entreguei aos apóstolos Dizendo-lhes Dizendo Tomem e bebam todos de ele Tomem e bebam todos dele Porque este é meu sangue Porque este é meu sangue De la nova aliança Da nova aliança Que será derramada Que será derramada Por todos os homens Para o perdão dos pecados Para o perdão dos pecados Este é o corpo e o sangue de Cristo Este é o corpo e o sangue de Cristo Bem-aventurados Bem-aventurados os misericordiosos Porque viverão Porque viverão Na misericórdia de Deus Amém 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 Quem vive em minha palavra Vive em meu amor Quem vive em minha palavra Vive em meu amor E eu lhes ensinei a amarem-se uns aos outros Más allá dos defeitos Ou das diferenças Que este amor se difunda no mundo Que este amor se difunda no mundo O amor crístico de meu coração O amor crístico de meu coração Em todos os pacificadores Em todos os pacificadores Em todos os misioneros e colaboradores De la obra de Deus Em todos os missionários e colaboradores Da obra de Deus Que a paz de Deus esteja em seus corações Que a paz de Deus esteja em seus corações E que Ele 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 E que Ele